Yo, Estras, al llegar la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgados. Me postré de rodillas, levanté las manos al Señor mi Dios y le dije, Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros pecados se han multiplicado hasta cubrirnos por completo, y nuestros delitos son tan grandes que llegan hasta el cielo. Desde el tiempo de nuestros padres hasta el día de hoy, hemos pecado gravemente, y por nuestros pecados, nos has entregado a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros sacerdotes, en manos de reyes extranjeros, para que nos maten, nos destierren, nos saquen, nos insulten, como sucede al presente. Pero ahora, Señor Dios nuestro, te has compadecido de nosotros un momento, y nos has dejado a algunos sobrevivientes, que se han refugiado en tu lugar santo. Tú, Dios nuestro, has iluminado nuestros ojos, y nos has reanimado un poco en medio de nuestra esclavitud, porque éramos esclavos, pero tú no nos abandonaste en nuestra esclavitud, sino que nos granjeaste el favor de los reyes de Persia, para que nos perdonaran la vida, y pudiéramos levantar tu templo, y restaurar sus ruinas, y tuviéramos, así, un refugio en Judá, y en Jerusalén. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, no hay quien escape de su mano. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Dadle gracias israelitas ante los gentiles, porque él nos dispersó entre ellos, proclamad allí su grandeza, y ensalzadlo ante todos los vivientes. Que él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia, y ensalzaréis al Rey de los siglos. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Convertíos pecadores, obrad rectamente en su presencia, quizá os mostrará benevolencia, y tendrá compasión. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Jesús reunió a los doce, y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios, y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios, y a curar a los enfermos, diciéndoles, No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco llevéis túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os recibe, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino, y fueron de aldea en aldea, anunciando el Evangelio, y curando en todas partes. Gracias por ver el video.